Buenos días, mi nombre es Adriana Alvarado, yo soy nutricionista del Centro de Nutrición Clínica y hoy vamos a dar inicio a la clase de cocina Keto que he preparado para ustedes. Hoy vamos a preparar cinco recetas saludables Keto y también quiero comentarles que para las personas que no puedan ingresar al Zoom la clase de cocina también la estamos transmitiendo por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube. Buenos días a todas aquí para que me vean, aquí estoy lista en mi cocina y les voy a contar un poquitito sobre las recetas que he preparado para ustedes el día de hoy. Para los que no han desayunado, hoy vamos a hacer unos waffles Keto con harina de almendra, muchas de las recetas hoy llevan harina de almendra. Vamos a hacer también un pan de almendra para que ustedes, las personas que están haciendo la dieta Keto o también la dieta cetogénica, puedan prepararse desayunos como sándwiches, tostadas. Vamos a hacer también unos bollitos para el almuerzo, unos bollitos de pollo asiáticos. También les tengo preparados un postre de chocolate para los amantes del chocolate que se hacen en el microondas súper fácil. Y por último tenemos una idea de meriendas, de snack, que son unas mini frittatas de brócoli y tocineta para también darles un poquitito de variedad de opciones de desayuno, almuerzo y merienda. Así que están listos para empezar a cocinar. Las recetas se las voy a compartir, las vamos a revisar ahorita, pero también a todas las personas que se registraron, les va a llegar, apenas terminemos esta clase, el recetario con las recetas que vamos a preparar hoy. Entonces vamos a primero revisar un poquitito cuáles son las recetas y los ingredientes que vamos a utilizar. La dieta cetogénica, si quiero aclarar un poquitito y empezar la clase de cocina con esta introducción, es una dieta que principalmente es alta en grasa y súper baja en carbohidratos. De hecho que el 75% de la dieta son grasas, así que para aquellos que a veces se confunden, no es como la dieta Atkins en donde la mayoría proviene de la proteína, sino esta es mayormente grasas. Cuando reducimos la ingesta de carbohidratos, esta la reemplazamos por grasas y entonces el cuerpo entra en un estado de cetosis con esta ingesta de grasas y de ahí es donde el cuerpo obtiene la energía. ¿Por qué los beneficios de la dieta keto y por qué ha sido tan estudiado durante los últimos años? Porque cuando no consumimos carbohidratos, los niveles de azúcar en la sangre bajan bastante, al igual que los niveles de insulina. Y entonces las cetonas en nuestro cuerpo aumentan y esto tiene beneficios para la salud. Sin embargo, tengo que aclarar que esta dieta no es para todo el mundo. Por ejemplo, una persona que está embarazada, una mamá que está en lactancia, y a niños no pueden y no se recomienda hacer esta dieta cetogénica, al igual que las personas que tienen diabetes, debido a que las cetonas pueden llegar a generar más bien el efecto contrario. Aquí les voy a compartir un plato donde ustedes, los que lo están viendo en pantalla, pueden ver que principalmente vean que el 70 al 80% de la dieta es grasa y solamente un 5 a 10% son carbohidratos. La proteína va a tener entre el 20 al 25% de esta dieta. Yo con mucho gusto les puedo compartir, pero también en pantalla están viendo ustedes cuáles son los alimentos permitidos y los alimentos que no están permitidos. Y es aquí donde la gente que está haciendo la dieta cetogénica a veces comete errores y al no entrar en cetosis por estos errores es donde no ven que pierden peso. ¿Cuáles pueden ser estos errores? Bueno, recordemos que algunos vegetales tienen carbohidratos. Si bien no están permitidas la papa, el camote, el plátano y la yuca porque son vegetales harinosos, hay otros vegetales como la zanahoria, la remolacha y el tomate que tienen un poco más de carbohidratos. Entonces esto se recomienda limitarlos. También de las grasas, del grupo de las grasas, las semillas y las nueces están permitidas, pero hay dos que no se recomiendan en la dieta cetogénica como los pistachos y los marañones porque tienen un poco más de cantidad de carbohidratos. Entonces esos los vamos a evitar en la dieta cetogénica. Y si entramos a hablar un poquitito en el grupo de los quesos, los quesos frescos, queso tubialba, queso semiduro, también tienen un poco más de carbohidratos. Entonces recomendamos evitarlos en la dieta cetogénica. Como pueden ver en pantalla, ¿cuáles son los quesos que vamos a utilizar? Bueno, los quesos que son más grasosos, como el queso guda, el queso provolone, el queso suiza, el queso cheddar y el queso brie y todos los quesos que son más grasosos. Ahora, muy importante, también las bebidas. Las bebidas, el aspartame y la sucralosa, son edulcorantes que pueden aumentar los niveles de insulina. Entonces es importante que no abusemos de bebidas que tienen este tipo de edulcorante, gaseosas que tienen aspartame y eso es mejor evitarlas porque pueden hacer más lento o pueden afectar nuestro proceso de cetosis. Es mejor utilizar stevia. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera receta. Aquí vamos a repasar los ingredientes y ya vamos a empezar a cocinar. Vamos a utilizar media taza de harina de almendra. A veces en el supermercado la harina de almendra tenemos que aceptar que tiene un precio un poco más elevado. Ustedes pueden, lo que pueden hacer, que es un buen tip, es agarrar las almendras y procesarlas, especialmente la almendra, ojalá la almendra blanqueada, la que no tiene la cascarita, la procesan y ya vuelven harina de almendra y la pueden hacer de forma casera. Vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharadita de canela, dos sobres de stevia. Importante, uso stevia porque es el único edulcorante que está probado y que no afecta los niveles de insulina. Un huevo, un cuarto de taza de leche de almendra, importante que sea sin azúcar. Pueden cambiarlo por leche de coco, pero la leche de vaca no está permitida en la dieta cetogénica porque tiene carbohidratos. Una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharada de mantequilla. Como en la clase de cocina pasada, voy a bajar el volumen de... Las preguntas las vamos a hacer al final. No se escucha usted. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Lo que les iba a decir era que las preguntas, les agradezco que las vayan poniendo en el chat para no interrumpir la sesión y al final durante la clase vamos a ir aclarando todas esas consultas. Entonces, yo aquí tengo esta waflera chiquitita que la compré y me encanta, la uso un montón porque van a ver que es súper fácil hacer los wafles. Aquí la tengo caliente para esta receta. Entonces, como vimos, vamos a utilizar media taza de harina de almendra. Vamos a agregar el huevo, un huevo batido. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Derretida. Acuérdense que la dieta keto es mayormente grasa. Entonces, aquí en esta receta ya tenemos la mantequilla y la harina de almendra que son la grasa. Vamos aquí a agregar dos sobres de stevia para que queden bien dulces. Y vamos a revolver esta receta. Pueden ser con un tenedor o con un batidor de globo. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Vamos a agregar la media cucharadita de bicarbonato de sodio, que es importante para que crezcan los wafles. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Le pueden agregar canela. Si los quieren hacer de sabor de chocolate, también le pueden agregar una cucharadita de cacao. Vamos a agregarles una pizca de sal. La clave de esta mezcla es, vamos a poner otra vez aquí un momentito la receta para que ustedes la vean en pantalla. La clave de esta receta es que ustedes dejen la mezcla reposar por lo menos cinco minutos para que el bicarbonato de sodio haga su efecto. Y luego vamos a agregar la leche de almendra, que es un cuarto de taza. Revolvemos esto. La mezcla tiene que quedar un poquito espesa. Vamos a ver. La mezcla tiene que quedar un poquito espesa. Y lo que hacemos es que igual esta mezcla la pueden guardar en la refrigeradora. La pueden dejar ahí. Eso sí, la tapan con un papel plástico. Pero idealmente que no pase más de un día ya preparada. Y lo que hacemos es que no necesitamos poner grasa en el sartén de la guaflera porque es antiadherente. Y aparte recordemos que aquí ya hay una cantidad importante de grasa. Entonces lo que hacemos es que ponemos como un cuarto de taza más o menos. Ahí lo vamos midiendo. De la mezcla. La mezcla es un poco más espesa por la harina de almendra. Entonces lo que hacemos es que la vamos a esparcer. Ya yo les voy a enseñar ahorita cuando quede. Cerramos la guaflera. Y van a ver estos waffles que van a quedar. Ahora, lo bueno de estos waffles es que ustedes los pueden también preparar con anticipación. Los guardan en una bolsa plástica con Ziploc y los pueden tener congelados. Entonces cuando ustedes quieran desayunar waffles ya los tienen previamente listos. Igualmente pueden funcionar como una merienda y como están en la dieta cetogénica sí le pueden agregar mantequilla de maní, mantequilla de almendra. Eso sí, muy importante verificar que esa mantequilla de maní y esa mantequilla de almendra no tenga carbohidratos y no tenga azúcar. Cuando estamos en la dieta cetogénica los incito y los motivo que debemos leer las etiquetas nutricionales y verificar que esos alimentos no tengan carbohidratos. Vamos a esperar aquí a que el waffle se termine de cocinar y ya van a ver qué delicia como va a quedar. Voy a abrir el chat aquí para también poder ir contestando algunas preguntas. La guaflera la compré en cualquier tienda, la venden en Costa Rica, la pueden comprar en Crate & Barrel, la pueden comprar en Simán, la pueden comprar en Alice, la pueden comprar por Amazon también. Y lo bueno es que es como es chiquitita, la pueden llevar a diferentes lugares. El maní, me están preguntando aquí, el maní no es una semilla, es una niguminosa y no está permitido en Keto. No, sí está permitido, el maní sí está permitido en Keto, es grasa, así como la mantequilla de maní, pero tiene que ser una mantequilla de maní natural, de alguna mantequilla artesanal que no sea procesada, porque muchas de las de tarro que son gringas especialmente vienen con azúcar agregada. Vamos a terminar aquí, ya casi esto va a estar, lo bueno es que la lucecita se apaga y entonces aquí nos indica que el guaflera está listo. Ok, ya se nos apagó la lucecita, voy a traer un plato para ponerlo para que vean. De esta receta van a salir cuatro guaflis. También les quería comentar que si van a desayunar guaflis en la dieta, vean la delicia como quedaron, deliciosos y súper suavecitos. Ahora, la harina de almendra a veces seca mucho, entonces si lo quieren más tostado lo dejan un poquitito más, pero si no lo dejan ahí, pero vean queda perfecto. Si les quería comentar sobre la miel de maple, la miel de maple o el sirope de maple puede tener aspartame y como les dije anteriormente, esto puede afectar los niveles de cetosis. Entonces es importante que traten de conseguir alguna miel de maple que no tenga aspartame o si no, más bien lo que hacemos es endulzar con alguna jalea o alguna mermelada que tenga stevia. Luego, el tema de las frutas en la dieta cetogénica, cuando los pacientes están empezando la dieta cetogénica, las frutas no están permitidas, pero una vez que nos aseguremos que usted ya está en cetosis, entonces hay ciertas frutas como fresas, arándanos, frambuesas y moras que sí se pueden incluir en la dieta cetogénica, pero en una pequeña cantidad que sería máximo media taza, tres veces por semana. Bueno, ya tenemos nuestros guafles, vamos a pasar a nuestra siguiente receta que es el pan de almendra. Ok, para este pan de almendra vamos a utilizar, vamos a ponerle los ingredientes en la pantalla. Vamos a utilizar cuatro huevos, una cucharada de vinagre de sidra de manzana, una y media taza de harina de almendra, dos cucharadas de harina de coco. La persona nos mandó a ver eso, entonces hay que, después hay que reposar el video. Minaza molida, una y media cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Les quería pedir que por favor apaguen el audio para que podamos escuchar bien. Pocas veces, ¿qué? ¿Se me ha arreglado? Los micrófonos para que todos por favor apaguemos los micrófonos. Gracias. Ok, vamos, entonces acá tenemos los cuatro huevos. Aquí tenemos los cuatro huevos. Vamos a agregar a estos cuatro huevos. Van a utilizar para este pan un molde de pan, ¿verdad? Que aquí también hacemos los queques de banano. Le van a poner un poquito de aceite en spray para que no se pegue. Y acá tenemos los cuatro huevos. Vamos a agregar la una y media taza de harina de almendra. Vamos a agregar un cuarto de taza de linaza molida. Si no tienen linaza molida, entonces las semillitas de linaza las meten en la licuadora para que quede como polvo de linaza. O también se conoce como harina de linaza. Vamos a agregar dos cucharadas de harina de coco, que también es keto, no tiene carbohidrato. Vamos a agregar una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Aquí les quiero contar, yo no sé si ustedes han escuchado que el vinagre de sidra de manzana ayuda a quemar grasa. También ayuda a limpiar el hígado y a las personas que sufren ansiedad les ayuda también a disminuir los atracones. ¿Cómo consumirlo? En ayunas, en la mañana, se toman un vasito con agua y le ponen una cucharadita de vinagre de sidra de manzana. Lo pueden hacer de una a dos veces al día. Puede ser en cualquier momento del día, pero tiene un montón de beneficios para la salud, especialmente para disminuir la ansiedad. También se ha visto que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. Y en las recetas, que son sin carbohidrato, ayuda a amarrar la mezcla y también importante en el sabor. Vamos a agregar una y media cucharaditas de bicarbonato de sodio para que nuestro pan crezca. Este pan es súper fácil. Igual cuando yo lo hago, como de una vez voy a prender el horno, entonces aquí lo importante es aprovechar. Entonces a veces hago hasta dos. Igual cuando lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar y lo envolvemos en papel aluminio. Lo metemos en una bolsa plástica con cierre hermético y puede durar hasta tres meses en el congelador. ¿Ok? Ah, bueno, y muy importante, una pizquita de sal. ¿Ok? Y esta mezcla la vamos a revolver. Aquí no hay cómo fallar porque la receta es simplemente muy fácil. No hay grumos porque casi todo está súper molido. Van a ver que va a quedar como una pasta, como la misma con textura de los waffles que acabamos de hacer. Y esto nada más es súper fácil. Lo metemos en este mismo molde y lo horneamos a 350 durante 30 minutos. ¿Ok? Ya lo voy a pasar para que vean. Vamos a utilizar una cuchara. Lo metemos aquí. Y como les dije, pueden hacer varios. No crece mucho, pero sí crece. Ahora, lo importante es que de una vez yo lo partiría en rebanadas cuando lo congelo. Y igualmente le pueden hacer variaciones. Vean, si les gusta el sabor más italiano como orégano parmesano, que queda delicioso, a esta mezcla le pueden agregar orégano y parmesano. Y cuando lo hornean van a tener un pan keto, orégano parmesano. Si les gusta lo dulce, entonces yo le pondría unos 3, 4 sobres de stevia con canela y le pondría vainilla. Y entonces ya tienen un pan dulce que también puede asimilarse como a un rollito de canela para los antojados del cafecito de la tarde. Pero lo que les estaba diciendo es que cuando lo saquen del horno, lo dejan enfriar. Yo, posterior, voy a cocinar todas las recetas y se las voy a compartir por nuestra página de Facebook, que es cnc.cr, para que ustedes vean cómo quedan todas las recetas. Lo parten en rebanadas. Y mi recomendación es cuando lo vayan a consumir, si ustedes tienen una sanguchera o lo ponen en el sartén, ustedes aplastan un poquitito la tostada para que quede tostadito, porque el pan sí va a quedar esponjoso como el waffle. Entonces, igual, con los días, si lo quieren tostar, igual lo ponen en la tostadora y queda súper tostadito. Bueno, espero que esta receta se motiven a hacerla en casa para que tengan más variedad de recetas para el desayuno en la dieta keto, porque este sanguchito, este pancito en un sanguchito con huevo, jamón y queso queda delicioso. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de cocina. Ya llevamos dos recetas. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a compartirles otra vez la pantalla. Recordarles que ahora al final me voy a tomar un tiempo para contestar todas las dudas sobre la dieta cetogénica. Y estas recetas tan deliciosas que estamos haciendo hoy, esta mañana de sábado, todos los que están en la casa para que nos motivemos hoy sábado a cocinar. Bueno, vamos a hacer ahora el queque de chocolate. Ustedes no se podrán imaginar que este queque de chocolate se cocina un minuto en el microondas. Así que cuando en la tarde yo tenga esas ganas de chocolate, esas ganas de dulce, esta receta es ideal. La vez pasada la hice y a mis hijas que tienen siete años les encantó. También recuerden que muchas de estas dietas que estamos haciendo hoy, como son sin carbohidratos y no tienen azúcar, también son aptas para las personas que tienen diabetes. Entonces ahí también les dejo esa opción. Vamos a utilizar dos cucharadas de harina de almendra, una cucharadita de cacao sin azúcar. Así lo compran en el supermercado. Tiene que ser sin azúcar, cacao puro en polvo. Media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de mantequilla de maní sin azúcar. Puede ser mantequilla de almendra también, pero no de marañón. Uno a dos sobres de stevia, un huevo, una cucharada de leche de almendra sin azúcar. Pueden usar leche de coco también y pueden usar crema dulce. Aunque la crema dulce venga de la leche, como es la grasa de la leche, entonces esa sí está apta en la dieta keto. Luego vamos a agregar un cuadrito de chocolate oscuro con stevia. Si ustedes van al súper, ustedes van a ver en el supermercado que hay varios chocolates oscuros que dicen sin azúcar. Para que puedan ser aptos para la dieta keto es importante que se fijen que estén hechos con stevia. Vamos a hacer esta receta, vamos aquí a volver a la pantalla. Esta receta la pueden hacer en una tacita de café, para que puedan disfrutar del postre, cualquier tamaño, ahí la pueden hacer. Vamos a agregar entonces aquí, tenemos nuestro huevo y todo lo vamos a mezclar aquí y después lo vamos a pasar. Ok, vamos a agregar aquí entonces, tenemos un huevo batido, que le vamos a agregar las dos cucharadas de harina de almendra. Vamos a agregarle, a mí me gusta que quede dulcito, entonces vamos a agregarle dos sobres de stevia para que quede dulce. Luego vamos a agregarle, ven, el cacao en polvo, lo encuentran así en el supermercado, no tiene azúcar, le agregamos la cucharada de cacao en polvo. Y le vamos a agregar la mantequilla de almendra, que esta tiene chía, no tiene azúcar. Esta se la pueden agregar, les doy la opción, se la pueden agregar mientras lo mezclan, si quieren que la mezcla tenga el sabor de la mantequilla de almendra. O también al final le pueden hacer como un, le ponen arriba encima como para que quede más mojadito cuando lo sacan del microondas. Ok, y esto lleva un poquitito de leche de almendra. Le pueden agregar un poquitito de leche de almendra también, pero igual ya con el huevo ya queda aquí la mezcla mojadita. En términos de intercambios o equivalencias, aquí tenemos una proteína, porque el huevo equivale a una proteína, y tenemos únicamente dos grasas, por la harina de almendra y la mantequilla. ¿Ves? Acá tengo la leche de almendra, que lo que lleva es una cucharada. Revolvemos todo esto, y así como está en la taza, vean la delicia. Así como está en la taza, lo van a meter en el microondas un minuto. Dependiendo de la frecuencia del microondas, puede ser que ustedes lo saquen y todavía esté un poquito crudo. Entonces lo agregan, lo van probando y le ponen 15 minutos más. Ok, y lo que hacemos, 15 segundos, perdón, 15 segundos. Y lo que hacemos es que este chocolate sin azúcar, se lo ponemos encima como para que quede como de chocolate chip, como de brownie, y listo, ya para los amantes del chocolate, ya tienen este postre para la tarde. Hay otra opción también de cómo hacerlo, que si no tienen el cacao oscuro en polvo, también existen los scoops de proteína o los polvos de proteínas, ahora chocolate o de vainilla, pueden cambiarlo. Y entonces lo que hacen es que le agregan dos cucharadas de ese scoop de chocolate y entonces van a tener una merienda que les va a aportar un poquito más de proteína si ustedes tienen la necesidad de incrementar el consumo de proteína en la dieta cetogénica. A veces en los pacientes en la dieta keto, lo que nosotros como nutricionistas vemos es que pierden masa muscular. Es algo que normalmente suele suceder porque para mantener la masa muscular los carbohidratos son esenciales. Entonces cuando la dieta keto no tiene casi nada de carbos, es algo que puede pasar. Entonces muchas veces la recomendación es incrementar un poco lo que es el ejercicio de resistencia más un mayor consumo de proteína para evitar la pérdida de masa muscular. Entonces aquí ya tenemos nuestra tercera receta. Para los que nos están apenas viendo, hicimos los waffles, los waffles keto. Ahora hicimos este postre, este ququito de chocolate con mantequilla de almendra o mantequilla de maní chocolate y hicimos nuestro pan de almendra que ahora después se los voy a enseñar. Seguimos entonces, ahora vamos con los salados. Ahora vamos a pasar a los salados. Voy a compartirles aquí la pantalla. Para que veamos cuáles son las siguientes recetas. Esta receta la quería hacer para compartirles ideas de opciones de almuerzo o cena fáciles. Yo siempre he pensado que uno tiene siempre que tener ideas prácticas porque cuando uno llega a la casa cansado después del trabajo, digamos un fin de semana que uno no sabe qué comer, entonces tenemos que tener opciones prácticas. Y para mí el pollo asado me quita y me saca de un montón de apuros. Entonces esta receta la pueden utilizar o con pollo asado o si tienen pechuga de pollo, la parte en cuadritos. También existe el pollo molido, pero lo bueno es que también la pueden variar con lomito de cerdo, con posta de cerdo o con carne molida de ternera, de res, de lo que gusten. Entonces vamos a utilizar una cucharada de aceite vegetal, una cucharada de aceite de sésamo, que es lo que le va a dar ese toque oriental, el pollo asado picado, que ya les voy a mostrar, 3.5 onzas de champiñones picados, una zanahoria pelada y picada, un tallo de cebollino picado, tres dientes de ajo, una cucharada de jengibre rallado. Yo el jengibre lo guardo en el congelador y me dura años, para decirles sincero. Entonces cuando quiero jengibre, nada más estando congelado, lo rallo y de hecho que queda mucho mejor. Y también les voy a dar un tip buenísimo con el ajo. El ajo, yo compro todos los dientes de ajo, ahora les voy a mostrar, y lo meto en el procesador de alimentos con aceite de oliva y lo guardo ya listo en la refrigeradora para cuando necesite ajo. Un cuarto de taza de salsa de soya baja en sodio, dos sobres de stevia, dos cucharadas de hojas de culantro fresco picado y una cabeza de lechuga. Voy a traer aquí para acomodar los ingredientes. Vamos a usar un sartén eléctrico para que ustedes puedan seguirme aquí. Y vamos a prender el sartén eléctrico. Pueden utilizar aceite de coco, aceite de oliva, cualquier aceite vegetal, no hay problema. En esta receta. Aquí tenemos entonces el cebollino picado, la zanahoria picada. Tenemos los hongos picados. Tenemos el pollo asado que lo piqué, nada más, ¿verdad? Ya está listo. De hecho es que también cuando yo compro pollo asado compro varios. Entonces lo que hago es que los guardo en bolsas herméticas también, los congelan y así tienen pollo asado congelado para cuando quieran hacer alguna receta. Ahora, es importante que esta receta, es una receta quieto porque tiene un poquito más de grasa porque estamos utilizando más aceites. Pero si ustedes no están haciendo la dieta cetogénica, esta receta perfectamente también le pueden disminuir la cantidad de grasa y no hay ningún problema. Entonces lo que vamos a empezar a hacer aquí es que vamos a agregar los aceites. Entonces el aceite de sésamo no es un aceite que aguanta altas temperaturas. Entonces por eso siempre se recomienda, si usted lo mezcla con otro aceite, entonces ya se vuelve un poquitito más, más apto para aguantar altas temperaturas. Por eso es que lleva esta receta dos aceites. Aceite de sésamo y aceite vegetal. Momentito. Voy a ir a traerlo aquí en la cocina mía. Y aquí vamos a ir salteando los dos aceites. Aceite de oliva con el aceite de sésamo. Y vamos a saltear el cebollino. Hasta allá huele el aceite de sésamo. ¿Ok? Y vamos a agregar la zanahoria. Voy a usar una cuchara aquí para agregar y saltear esto. Le pueden agregar chile dulce también, si les gusta. Y los hongos. Y ya aquí tienen el almuerzo de hoy. Para aquellos antojados de la comida china, vean que aquí ya la van a poder hacer en casa hoy. A esta receta al final agarramos un maní y lo tostamos un poquito en un sartén o en el horno. Y entonces le agregamos pedacitos de maní encima. Y eso va a tener como, le va a agregar un crunch. No hay nada que envidiarle a cualquier, a cualquier lettuce wraps de cualquier restaurante asiático. Esto lo vamos a saltear. Vamos a dejar que se saltee durante dos, tres minutos. Y voy a ir aclarando aquí algunas de las preguntas que me están haciendo en el chat. Me están haciendo una pregunta que si el bicarbonato es normal, se compra en el súper. Si el bicarbonato es sodio, que para hacer las recetas keto es cualquier bicarbonato del supermercado. Todos son aptos, así que no hay ningún problema con eso. El pan de almendra, respecto a la receta anterior que hicimos, cuánto tiempo se pone en el horno y a cuánta temperatura. Yo les voy a compartir las recetas ahora, pero es entre 150 grados Fahrenheit durante 30 minutos exactos. No se tapa, sino que así como lo hicimos, así se mete en el horno. ¿Cuántas porciones salen de ese pan? Bueno, generalmente ese pan, dependiendo de las rebanadas, pueden salir entre 12 a 16 rebanadas de pan. Como yo siempre recomiendo ponerlo en la sanguchera para aplastarlo, entonces tal vez no las dejen tan gordas. Yo diría que unas 16 rebanadas sería una buena porción. Y así, cada rebanada equivale a una grasa. De hecho, tiene como 50 calorías cada rebanada si las hacen delgaditas de 16 rebanadas. Entonces, vamos a ver, ¿cuál aceite? Me están preguntando que cuál aceite recomiendo. Para cocinar, recomiendo el aceite de oliva, el normal, o el aceite de coco, o puede ser cualquier aceite vegetal. Lo que pasa es que con los aceites vegetales de canola, girasol y soya, son aceites que son más procesados. Entonces, si nuestro objetivo es comer más natural, yo sí prefiero cocinar con aceite de oliva, pero que no sea extra virgen. En la clase pasada tuvimos también esta conversación, porque el extra virgen no aguanta temperaturas muy altas. Entonces, se recomienda para utilizar en frío como para aderezar en las ensaladas, o para hacer aderezos, o para ponerle al tomate, pero no para cocinar. Entonces, ¿cómo sería el intercambio del waffle? Bueno, de este waffle que hicimos, aquí tenemos dos grasas. Eso equivale a dos grasas. Y si le van a agregar, pues no sé, alguna jalea o algo así encima, pues esa parte es libre. Si le van a agregar mantequilla de maní o mantequilla de almendra, entonces ahí tendríamos que agregar otra grasa. En la dieta cetogénica, para que esto del waffle sea un desayuno balanceado, yo les recomiendo que a la par, porque esto no tiene casi nada de proteína, entonces se desayunan el waffle, un waffle con dos huevos, o dos waffles con dos huevos, y pueden utilizar también tocineta de vez en cuando. Hay algo importante que quiero aclarar para todas aquellas personas que están siguiendo la dieta cetogénica. Como dije al inicio, la dieta cetogénica tiene beneficios porque al disminuir los niveles de azúcar en la sangre y disminuir los niveles de insulina, empezamos a tener beneficios de control hormonal, que se pueden bajar los triglicéridos, se puede controlar la presión arterial. Pero tenemos que darle un enfoque saludable. Entonces, si nosotros comenzamos a incluir muchas grasas saturadas de origen animal, como tocineta, chorizo, mantequilla, natilla, definitivamente, si en unos meses nos hacemos un examen de sangre, no creo que los números estén más bajos, más bien pueden subir. Entonces, mi recomendación es hacer un balance y tratar de darle un enfoque de elegir grasas que sean más cardioprotectoras, grasas de origen vegetal. Entonces, incluyamos más grasas vegetales como nueces, semillas, aguacate, aceite de coco, aceite de oliva, para que obtengamos un beneficio del consumo de grasas y la dieta cetogénica. Me están preguntando aquí que si no llevo una dieta keto, es bueno comer estas recetas muy grasosas. ¡Qué buena pregunta me hacen! Hay que balancear, ¿verdad? De hecho, que yo no sigo una dieta cetogénica, pero algunas veces desayuno este tipo de waffles. Lo que hacemos es que, como sabemos que tal vez incluimos un poco más de grasas en el desayuno, entonces yo trato de recortar las grasas del resto del día para que no sumen las calorías, porque acordemos que de todos los nutrientes, de los macros, entre proteínas, grasas y carbohidratos, el que más aporta calorías son las grasas. Entonces, aparte, sí tenemos que tener cuidado. Igual en la merienda de la tarde, si yo incluyo un waffle keto que tiene más grasa, entonces nada más en la noche trato de no comer algo que tenga mucha grasa. Bueno, ya aquí estamos salteando estos vegetales. Vamos a agregar acá, entonces, el pollo que nada más lo piqué. Es pollo asado, porque lo que quería darles idea aquí de esta receta era lo práctico. Y lo que hacemos es que vamos a agregarle el jengibre rallado que les comenté, porque le da un sabor delicioso. Y el secreto que les quería compartir, de que vean qué práctica que soy, que ya el ajo en mi casa está así, le agregamos, a mí me gusta mucho el ajo, y esto le va a dar un sabor. Entonces, le agregamos una cucharada de ajo. Y esto lo revolvemos. Como les dije, pueden utilizar pollo, cerdo, carne de res. Si está crudo, entonces igual, con el fuego alto, le agregan el pollo crudo para que se selle, y una vez que ya se sella, le bajan la temperatura. Ese es el secreto para que el pollo quede jugoso. ¿Ok? Sellarlo por fuera y luego bajar la temperatura. Vamos a agregar aceite de so... Perdón, salsa de soya baja en sodio. Y esto se termina de cocinar. Y ya con esto ya tenemos los taquitos de pollo asiáticos. Como les dije, le pueden poner maní tostado encima para agregarle un crunch, semillas de sésamo. Y como estamos en la dieta keto, o digamos, o si ustedes siguen un plan bajo en carbohidratos, ustedes no saben lo que huele esto delicioso. Delicioso. Igual esto lo pueden tener listo y lo pueden utilizar en diferentes preparaciones. También hace unos... Esta es la semana pasada, puse en nuestro Instagram, que aquí, ahí compartimos muchas recetas, que también los invito para que ingresen. Es CNC Nutrición. Hicimos un arroz de coliflor. Entonces, otra cena, digamos, si hoy se almuerzan los rollitos de pollo, los lettuce wraps con las hojas de lechuga, perfectamente este pollito que sobra, ustedes lo que pueden hacer es comerlo después en un bowl con arroz de coliflor. Y estos los van a servir así, ¿verdad? Para que se los puedan comer así, como rollitos de... Como los rollitos asiáticos. Igualmente, si le quieren poner aguacate, ¿verdad? Que está permitido una dieta keto. También en nuestro Instagram hay un aderezo delicioso, que también es keto, ¿verdad? Pueden hacerlo bajo en carbohidratos, de maní. Bueno, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a terminar de cocinar esto un poquitito más, antes de pasar a la siguiente receta. Ustedes mezclan un poquitito de salsa de soya, baja en sodio, con este aceite de ajonjolí. Le ponen igual un poquito de jengibre, un poquitito de ajo, y le ponen mantequilla de maní. Y eso lo mezclan con jugo de limón. Exprimen un poquito de limón y van a tener una salsa de maní. Y entonces ahí también le pueden aderezar las ensaladas o pueden utilizarlo para adobar el pollo, la carne, y así cambiar el sabor de a veces de las proteínas, que a veces nos aburrimos de que ya no sabemos cómo aderezarlas. Les quiero mostrar en pantalla cómo va a quedar esto. Ya esto está. Le vamos a bajar aquí la temperatura. Y vamos a servir acá los lettuce wraps, porque se los quiero mostrar en pantalla. También si le quieren variar la forma al pollo y partir el pollo en tiritas, para que quede como fajita, lo pueden hacer. Aquí la creatividad es lo que tenemos que utilizar para variar las comidas en nuestra casa y no aburrimos. Pero vean aquí qué delicia. Quiero ver si lo ven en pantalla. Cómo quedan los lettuce wraps. Así que no hay nada que envidiarle hoy para pedir comida de afuera. Ustedes pueden prepararla en casa. Súper fácil. Y ya les di el tip de que el pollo asado lo tengan siempre en el congelador a mano, porque saca de apuros. Vamos a ir poniendo aquí. Voy a limpiar un poquitito aquí. Voy a ponerles otra vez los ingredientes en pantalla, para que mientras yo limpio aquí un poquitito, antes de ingresar a la última receta, ustedes puedan apuntar o puedan hacerme preguntas respecto a esta receta que acabamos de hacer. Más bien, quiero agradecerles a todos los que me han acompañado en las últimas dos clases de cocina. La verdad es que me motiva mucho saber que quieren aprender a cocinar saludable y eso nos va a seguir motivando a que durante esta cuarentena y los siguientes meses podamos seguir haciendo recetas. Nada más me encantaría también que me digan cómo qué tipo de recetas quieren que hagamos para ir planeando, porque la idea es hacer una clase de cocina por mes. Voy a ponerlas acá también las recetas para que ustedes vean lo que hemos hecho. Ok, y vamos a pasar a la última receta del día de hoy. Vean que tenemos, bueno, ya hicimos un almuerzo o cena, ya hicimos un postre, hicimos desayuno y ya hicimos el pan. Ok, esta última receta que vamos a hacer hoy es súper fácil y se llama fritata de brócoli tocineta. Aquí les doy la opción de que ustedes pueden hacerla en un Pyrex o en un recipiente redondo o cuadrado y después cuando la cocina en la parte de cuadritos, porque también puede ser una opción de desayuno. Si tengo que irme al trabajo, pues ya me llevo mi fritata cortada. En estos moldes de cupcakes chiquititos de muffins si quiero tener como a mano meriendas por si me da hambre, ¿verdad? Para matar la ansiedad. Pero también lo pueden hacer, digamos, también para variar el omelete en el desayuno. Son preparaciones. Aquí los quiero motivar para que incluyamos también un poquitito más de vegetales en el desayuno. Entonces, vamos a utilizar cuatro huevos batidos, media taza de queso con guda rallado. En la dieta keto pueden utilizar guda, mozarella, parmesano, provolone, suizo, cualquier queso que sea grasoso. Repito, los quesos frescos no se recomiendan en la dieta keto como el Turrialba, ese no. Una cucharada de mantequilla, cebolla, cuatro tiras de tocineta picada y una taza de floretes de brócoli. Ahora, con la tocineta, si no les gusta la tocineta, pueden quitársela. También pueden utilizar algún jamón. Recuerden, no utilizar productos light si están en la dieta keto. Pero estas dietas también, estas recetas de hoy también se pueden adaptar a no keto. Entonces, pueden utilizar jamón de pavo. Y esta receta les encanta a los chiquitos. Entonces, también pueden, para los papás que nos están escuchando, también pueden tener aquí recetas para la merienda de los niños. Y los vegetales, vamos a utilizar brócoli. Pero también, ustedes pueden utilizar también otro tipo de vegetales que les guste, como hongos, tomate, zanahoria y zucchini. La semana pasada di una clase de cocina y también los hicimos con zucchini y zanahoria rallado y a los chiquitos les encantó. Entonces, vamos a utilizar los huevos, el queso cheddar, que nunca falla. Que también, no lo tenemos que ver como un queso como malo, ¿verdad? Todo está en la porción. ¿Cuánto es una porción de proteína en queso? Es un cuarto de taza o 30 gramos, ¿ok? Entonces, yo les quiero aquí enseñar, porque yo me adelanté y yo ahora en la mañana, hace un ratito, cociné brócoli con, lo saltié con cebolla y con la tocineta picada, ¿verdad? Este va a ser mi relleno de estas mini fritatas. Entonces, ahora, yo a veces, muchas veces, ya preparo esto y lo tengo listo en un topper en mi casa, porque, digamos, mañana, si me quiero desayunar un omelette, ya yo tengo los vegetales previamente cocinados. Entonces, ahí también les doy un consejo. Esto es súper fácil. Entonces, lo que hacemos es que esta mezcla de vegetales, que ya está cocinada, la vamos a agregar dentro de los moldes. Y, nada más, batimos los huevos y echamos la mezcla de los huevos encima. Y esto lo meten en un hornito o en el horno a 350, 375 y en 10 minutos están listos y crecen. Ahora, mi recomendación es que no lo llenen hasta arriba, porque como ellos crecen, para que la mezcla no se salga. Ya les voy a enseñar, ya voy a acercar esto para que ustedes vean cómo queda. Y el queso lo ponemos encima para que se gratine. También los que tienen freidora de aire, pueden meterlos en la freidora de aire y va a estar mucho más rápido, porque van a estar como en 10 minutos, más o menos. Lo meten como en 200 cc, más o menos. Y entonces, le ponemos el queso encima y estas mini fritatas quedan listas en la refri para cuando yo tenga que desayunar, salir de la casa a desayunar. Para meriendas, me puedo comer unas 2 o 3 o hasta 4. Cada una tiene como 30 calorías, aunque no me lo crean. Vean que son puros vegetales, no hay carbohidratos aquí. Y acá les voy a enseñar cómo queda esto. Vamos a ver si ahí lo vemos. ¡Qué fácil! Y lo meten en el horno 10 minutos y ya queda listo. Ahora, cuando tengan invitados en la casa, tengan amigos que llegan a la familia a tomar café o algo así, también lo pueden hacer con tomates deshidratados, con espinacas y queso feta o queso de cabra. Entonces, ahí también le dan como un toque ahí más gourmet a las mini fritatas. Y son una boquita que queda delicioso. Bueno, voy a aprovechar para contestar algunas de las preguntas que me han hecho aquí en el chat. Vamos a ver. Me están preguntando que si los quesos siempre los contamos como proteína o como grasa. ¿Los pueden contar como proteína o como grasa? Pueden ser ambas opciones. Como ustedes gusten, dependiendo de lo que el nutricionista les recomiende, pero lo pueden utilizar, lo pueden contar como grasa. O sea, siempre, generalmente, si es un queso muy grasoso, lo vamos a contar como grasa. Me están preguntando que si se puede usar polvo de hornear para, bueno, el polvo de hornear lo utilizamos para las recetas que ocupamos que crezcan, que fueron el pan de almendra, el waffle y el quequito. Y si es importante que esté, porque si no, no crece. O sea, si yo no hubiera agregado polvo de hornear al waffle, no me va a quedar así de esponjoso. Vamos a ver qué más me están preguntando. Me están diciendo aquí que les encantan las recetas que muy prácticas y económicas. En las bebidas quietos se vale la gaseosa tónica o la soda. Sí se vale ambas opciones. Nada más que con la tónica. Recuerden que hablamos de los edulcorantes y la dieta quieto. Si yo abuso mucho de los edulcorantes que tienen aspartame y sucralosa, los niveles de insulina pueden elevarse y entonces puede ser que usted se salga de la dieta quieto. Por ejemplo, yo siempre les digo a los pacientes, una copa de vino no va a ser nada, no va a ser un problema. Pero si ya yo ingiero licor, recuerden que el licor me sube los niveles de azúcar, me puede subir los niveles de insulina y eso puede hacer también que yo me salga del proceso de cetosis. Y es más difícil después volver a entrar a cetosis. Por eso es que a veces los pacientes dicen que yo estoy en dieta quieto, pero me estanco. Hay muchos factores que pueden hacer que yo me estanque una dieta cetogénica, porque también recuerden que los vegetales tienen carbohidratos. Entonces tenemos que aprender a elegir los vegetales que casi no tienen carbohidratos. Vamos a ver, ¿qué más me están preguntando? Es si el xilitol y estos tipos de edulcorantes sí se pueden utilizar en la dieta quieto. De hecho que los pueden comprar en el supermercado y esos sí están aptos en la dieta cetogénica. Venga, abajo. Vamos a ver, ¿qué más me están preguntando aquí? ¿Puede utilizarse harina de yuca o de quinoa? Si estás en la dieta quieto no puedes utilizar esas harinas, pero si vos quieres hacer este pan y que no sea quieto, sí puedes utilizar harina de yuca o harina de quinoa. Esa opción sí es viable si no estás en la quieto. Vamos a ver qué otra, ¿qué me están preguntando aquí? Bien, ¿dónde adquirimos el calcio que nos aporta la leche durante la dieta quieto? Muy buena pregunta. Recuerden que el calcio, bueno, algunas bebidas sustitutos de la leche como la leche de almendra y la leche de coco vienen fortificadas con calcio, pero también las espinacas y las almendras, el atún de lata, las sardinas de lata y el salmón de lata son buena fuente de calcio. Entonces, para no tener deficiencias nutricionales en una dieta cetogénica, es importante que incrementemos el consumo de vegetales de hojas verdes. Además, si estamos haciendo la dieta quieto, tenemos que hacerla saludable. Recuerden que yo dije al principio y puse una foto donde ustedes veían que el plato, el 75% de la dieta es grasa y solamente el 20% es carbohidrato. Y ese 20% de carbohidrato son de los vegetales como los hongos, la lechuga, las espinacas, el poliflor y brócoli. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, ven, nuestro plato de almuerzo quieto, nuestro plato de cena quieto, la mitad del plato tienen que ser vegetales. La porción de proteína no se debe pasar del tamaño de la palma de la mano. Si yo soy mujer y tengo la mano más pequeña, pues esa es mi porción. Y si soy hombre y tengo la mano más grande, me voy a guiar siempre con la palma de la mano. Pero no podemos agarrar, incluir porciones grandes de proteína, porque si no, entonces, si hay mucha proteína, van a haber más calorías y no voy a estar en cetosis. ¿Por qué no se puede el queso tipo Turrialba en la dieta keto? Porque el queso Turrialba tiene más carbohidrato, no tiene tanta grasa. Entonces, lo que hace es que al tener más carbohidrato, si me suman muchos carbohidratos, entonces no llego a la cetosis que el cuerpo necesita para quemar grasa. Acuérdense que ese es el estado por el cual se quema la grasa. Bueno, me les quiero agradecer por haberme acompañado hoy en esta clase de cocina. Voy a compartirles a todas las personas que se registraron, les voy a compartir las recetas. Y además quiero comentarles que en el Centro de Nutrición Clínica nosotros tenemos ocho clínicas en el país. Estamos ubicados en San Pedro, San José, Desamparados, Escazú, Alajuela, Pinares y San Ramón. Y durante este mes tenemos un 30% de descuento en la consulta de nutrición para motivarlos. Yo creo que a veces cometemos errores de decir, bueno, yo es que un amigo me pasó la dieta keto, voy a copiarle. Es importante que ya sea que usted haga la dieta bajo un índice glicémico, la dieta keto, una dieta baja en carbohidratos, una dieta antiinflamatoria. Es importante la asesoría de una nutricionista porque todo plan tiene que ser individualizado. Puede ser que yo que esté haciendo la dieta keto sí pueda comer más grasas saturadas, pero si yo tengo historial de problemas de hígado o tengo colesterol alto, entonces tengo que darle otro enfoque diferente a esa dieta keto. Y bueno, agradecerles. Las recetas se las voy a compartir y también voy a compartirles ahora cómo van a quedar estas recetas, las fotos finales ahora en el Facebook que es cnc.cr y en Instagram que es cncnutrición. Muchísimas gracias, que tengan un sábado súper lindo en familia. Todos en la casa y que descansen.